Seguimos en fútbol en Siloé, fútbol en el Pascualito, esta es la recocha del Barbie Ortiz, hoy miércoles 31 de enero de 2024, estamos en la recocha del Barbie Ortiz con un fuerte sol a estas horas de la tarde, cuando llegamos a las 5 de la tarde y el sol está muy alto como ustedes pueden observar, y nosotros continuamos en la recocha del Barbie. La mejor recocha de veterano es la recocha del Barbie Ortiz, dijimos que íbamos a contar los jugadores, Santa María con la ola, los verdes 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, ah no 12, hoy estamos en 12, ahorita contamos los zapotes, los verdes son 12, con el arquero, claro, algo con el arquero. 12 verdes, vamos a contar los zapotes, 4, 6, 8, 10, tienen 13 los zapotes, al marco, por encima, se va la ola por encima, hoy es lunes, perdón, miércoles 31 de enero de 2024, estamos en la recocha del Barbie Ortiz, por acá está Lissandro, tiene un jugador malo, zapotes, 13 contra 12, así se juega fútbol en Siloé, en la recocha del Barbie Ortiz.